Este jueves 14 de julio, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto con precipitaciones y vientos de hasta 60 km por hora, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 10 grados. En Quilpuibi Alemán habrá un día cubierto con precipitaciones y vientos de hasta 60 km por hora, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 9. Quillote y La Calera presentarán un día cubierto con precipitaciones y vientos de hasta 60 km por hora, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 9. En San Felipe y Los Andes habrá un día cubierto con precipitaciones y chubascos de agua-nieve, con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 7. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto con precipitaciones y vientos de hasta 60 km por hora, con una mínima de 5 grados y una temperatura máxima de 9. Unidad de fomento será de 33.253 pesos con 47 centavos. La unidad tributaria mensual de julio es de 58.248 pesos, el dólar 1.005 pesos.